Música Sueño cuando era pequeño, sin preocupación En el corazón Sigo junto a tu momento, se desvaneció y desapareció Y ya no te creo, ya no te deseo, creo Solo te creo, solo te deseo, creo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas, te piso volar Te piso soñar Ya no te creo, ya no te deseo, creo Solo te veo, solo te deseo, creo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Yo no te pido que te vayas Conmigo te podés quedar Yo sé que debes estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor te oculta una doble intención Y si piensas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, haceme ese favor Miguel, Miguel, yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Para las consecuencias de esta traición Miguel, 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 ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar A, 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 a la ¡A, a, 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 a! ¡Ah! Soy ya la prestación Lo decir que se enroque Con si vino de Facu y la fuerza Sin doble a Facu Es el desilado en la lima de ¿Cómo dice? Me cumplas y amarte Difunto acariciar Y ponerte a dormir Es escarrufiante, tenerte de frente y hacerme sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte de paciencia Tú lo jures mi ciencia Andrés, los pibes de San Roque, el amor en el Facu de la Fuerza El margarito de la Fuerza, vamos Chuy, el Cheto del Junio La Pajopanía, las Matadoras, eso Y la Pajopanía Sí, necesita, quiero que sigas creando mi vida No me dejes caer en la tentación, quiero salir de este marito infierno Solo otra vez la voz que ordena mi conciencia Suena y me pide que no pierda la cabeza Y no, como una cita obligada con instinto Quiere de a poco que me aleje del peligro Lo quiere y no puede No debo hacerlo más Nunca, nunca más Pensando en vos y en Dios, no malo aquí descansa Si se despierta con su pum pum puñalada Se intoxica con excesos mis sentidos Perdiendo paz que apenas gano si estoy vivo No me abandones Luego de tu perdón Hoy te imploro Vuelve junto a mí, dime dónde estás Lucecita cuídame Vuelve junto a mí, dime dónde estás Ilumina la oscuridad Que me pierdo Vuelve junto a mí, dime dónde estás Lucecita líbrame del mar Vuelve junto a mí, dime dónde estás Sálvame de la profundidad De este infierno Loca Loca Te llaman todos esos que no saben nada Desconocen todo lo que tú has sufrido Porque tu destino te ha pagado mal Loca 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 El mundo no tiene derecho para ensuciarte Para ofenderte, para despreciarte Aunque en tu cuerpo busquen el placer Loca 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 Como te llaman los que nunca sufrieron Loca Como te llaman los que nunca sufrieron Porque en el sexo te entregas en vida Loca Pero sin miedo te abres a la boca Loca 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 Como te llaman los que nunca sufrieron Loca Porque sonrisa Porque sonrisa aunque te ahogues en llanto Loca Y nadie sabe que hay una razón El amor Loca 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 Soy un hijo de mi sangre, soy mi propia ideología Mi templo, mi maestro, mi verdad y mi mentira Resucito cuando siento que se vuelan mis cenizas Soy un psicario que me perdonó la vida, soy derecho retorcido, mal amante, buen artista Un compuesto inestable, descompuesto de poesía Soy, soy lo que soy, soy porque estoy en lo que soy Soy porque voy a donde van todos los sueños que persigo Soy la más perfecta imperfección, yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar, tanta posesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amor lego Soy así, de adónde voy Soy, es lo que yo quiero Tengo rabia, esperanza, tengo envidia, tengo celos, tengo tanta humanidad Metida que en el cuerpo, tengo la conciencia limpia Y el placar lleno de muertos Soy, soy lo que soy Soy porque estoy en lo que soy Soy porque voy a donde van todos los sueños que persigo Soy la más perfecta imperfección Yo no tengo creador Yo a cada rato me invento Soy lo que ha quedado de mi voz Por el asco de aguantar, tanta posesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi destino, mi amor lego Soy así, de adónde voy Soy Que se lo que yo quiero Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú, te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú, jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento que estoy viviendo Ahora sin ti Sabes, yo sé que lo sabes Se nota, es fácil saberlo Sé que tus caderas miden veinticuatro besos Sabes porque es evidente Lo sabes ya todo el planeta No son necesarios los trucos Y hay magia en la mesa Y aunque sé que tú de sobras ya lo sabes Yo te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero No sé si me explico Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armas ni telecos, antibalas Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente Tu abraza es tu tomada que me cura Por eso sabes que contigo siente Lo que con nadie nunca Contigo los pies en el suelo Contigo el alma en el cielo Sé exactamente quién soy Sé exactamente quién soy y camino sin miedo Y me gusta navegar por la galaxia de tu sonrisa Soy tu guerra Soy tu guerra, tu fiesta, tu fiesta, tu malabarista Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armas ni telecos, antibalas Te miro y es posible lo imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente Contigo soy el guerrero valiente Tu abraza es tu pomada que me cura Por eso sabes que contigo siente Lo que con nadie Solo me gusta pasear si tu cuerpo me acompaña Solo me gusta descansar Solo cuando tú me abrazas Y caminando por todo tu cuerpo Mirando la mirada que hay en ti Ya lo echo de menos Ya lo echo de menos Y ya no sé dónde andará No sé si vienes o si vas a mi Se espera me hace mal, mal, mal Por aquí sigue todo igual Lo único es que tú no estás Y tu ausencia ya se nota, ya se nota Si se nota, ya se nota Por eso vida mía escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento serena Y te dejo en media poesía Para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Por eso vida mía escribo todos los días Te escribo desde lejos pero te siento serena Y te dejo en media poesía Para ver lo que pondrías Seguro que un bonito final Seguro que un bonito final Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces que se me vaya Haces que se me vaya Mi duda sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me hace sentir Que abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuero Enredándome en tu pelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor Y de mi mamá Para la chica de Acosta El pasaje de Barrio Müller Para Parada Nueve La luna brilla más cuando está inquieta Quedando el sol detrás Para alumbrarla Así me siento yo Siempre ando detrás A mi alrededor Te intuyo Son mis besos Son los tuyos Aunque bese a otra más He abierto mis ojos Cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuero Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas a buscar Noventa minutos no puede durar el amor